...a través de algún convenio, de algún pacto de compra-venta y eventualmente una extracción. ¿Esta situación de los avalúos que tenemos son muy principales? Son condiciones naturales que se dan en este tipo de obras, principalmente por parte de los afectados, pues quieren obtener las mejores condiciones posibles y el trabajo nuestro está en aterrizarnos en la realidad y en los valores de mercado. ¿Son cuatro o cuatro táctil secretarios de participación o hay claridades de cuántos son los nuestros buenosverbios de la distribución de los municipios? Ya está identificado, existen los expedientes de cada uno, con el tema de no abonar más también a esa espaculación que puede darse en algún momento, pues es la información que pudiéramos dar hasta el momento. Nada más me ha dicho, ¿está cierto que esta obra se hizo que se hiciera un medio de impacto ambiental? No, iniciamos la obra contando con las autorizaciones tanto estatales como federales, estatales por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y por parte de la Federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Semarnat, de tal manera que se cuentan con los permisos y están a disposición tanto de los medios como de la ciudadanía.